Yo nunca estuve en una escuela. Mi única escuela solo fueron tres cantantes. Luis Miguel, Camilo Sesto y José José. O sea, gotas de fuego me la aventé en la primera. Y o sea, yo también quedé sorprendido por ya como que la voz sale ya sola. Y si no te puedo ver, yo voy a enloquecer, amor. Saluditos a toda la gente. Y pues surgen, surgen muchos talentos, muchos cantantes. ¿Quién diría que después de que partió de este mundo el príncipe de la canción José José, llegaría un chico de Colima? Pues muy, muy, su voz es muy similar a la de José José. Vamos a entrevistarlo. Va a estar súper chida la entrevista y nos va a platicar cómo es que empezó esto. Si él piensa tener un futuro en esto de la música. Creo que le auguramos un buen futuro. Bastante, bastante similar a la voz del príncipe de la canción. Adelante, brother. Directamente desde Colima para el mundo. Aquí está nuestro invitado estrella José José de Colima. Brother, pues dinos tu nombre. Tengo entendido que vas a hacer secundaria. Cuéntanos acerca de cómo descubriste esta pasión por la música. Si alguien te dijo que cantabas muy similar a José José. ¿Cómo es que se dio todo esto? Pues mi nombre es Alan. Mucho gusto, amigo. Ya que nos conocemos aquí en África. Sí. Todo empezó por mi mamá, ya que ella me presentó, como yo reitero, me presentó la nave del olvido. Y en aquel, en ese entonces, yo tenía una voz como que muy, muy cerrada. O sea, que la tenía muy, como tipo entregruesa y a la vez. Y, pues, una vez estaba yo, pues, totalmente en mi teléfono cuando escucho la melodía de la nave del olvido. Y, o sea, se me hizo conocida la canción porque la he escuchado en calle y en las calles y todo eso. ¿Qué tal, verdad? Cuando la, cuando la escuché bien, supe que era una de las que yo podría manejar ligeramente, la verdad. Y, pues, todo empezó así también por la nave del olvido. Ok, oye, pero ¿cómo has tomado clases de canto? O sea, ¿cómo es que tú te diste cuenta que tenías este bozarrón? ¿De niño te gustaba cantar? ¿Te llevaron a clases de canto? O no sé cómo se dio esta experiencia y cómo, pues, obviamente todos hemos escuchado como muchas canciones de artistas famosos. Intentamos cantar en la regadera, pero, pues, obviamente nuestra voz es muy distinta, ¿no? Así de, mejor, mejor cállate, bro, mejor ponle el estéreo y que cante el chido, ¿no? ¿Cómo es que empezaste a dar estos tonos tan, tan, este, similares a José José? Pues, todo, como te digo, la nave del olvido. Pero, hay una en especial, la cual fue la que me dio el potencial completamente, que fue Gavilano Paloma, también, que fue una de las que me hizo hacer mi voz así. Yo nunca estuve en una escuela, mi única escuela solo fueron tres cantantes, Luis Miguel, Camilo Sexto y José José. Uno, cada uno de esos cantantes tiene una característica. Luis Miguel es para la voz ligera. Camilo Sexto es para una voz como que, como a grito y a la vez ligero, o sea, o un, como que hace así. Y José José ya es como que para los pulmón y la voz gruesa. O sea, tuve que pasar por esos tres, para irme más o menos dándome la idea. Pero no, nunca he estado en una escuela de canto. O sea, tú solito empezaste a escuchar como las tonalidades de las voces distintas y empezaste a captar. O sea, diríamos que es un talento nato, ¿no, brother? O sea, como que tú solito empezaste a ver todas estas diferencias. Así es, todo fue como que repentino. O sea, ni yo me lo esperaba que yo pudiera hacerlo. Pero, como les digo y reitero, este, Camilo Sexto, en realidad yo conocí primero a Camilo que a José José. Y, pues, en realidad la primera canción que canté yo fue de Camilo Sexto. Ok. Oye, ¿y eres fan de José José? O sea, ¿eres realmente así como súper fan de José José? Que sepas, pues, como todas sus películas, toda su vida, su historia, todo este rollo. ¿O solamente tú dijiste, creo que la voz que más se asemeja, pues, es a la de José José? Platícanos. Claro, o sea, yo conozco sus películas, desde Gavirano Paloma, ¿no? Están muchas buscando una sonrisa que yo las vi, me maravillé con su serie. Este, pues, la verdad, no me considero tan fan porque no conozco algo. A veces veo en comentarios que dicen, oye, cántame esta. Y yo, pues, en mi vida la he escuchado. O sea, tengo que ir inspeccionando. Sí. Y ver cómo es cada, cada. O sea, pero sí, la verdad, no tan fan, pero sí fan. O sea, como que me pone como un 98%. Ok. Sí. Oye, ¿y cómo se da este ascenso en TikTok? ¿Cómo es que se te ocurre hacer tu primer video? Que justamente es con esa pijama que tienes, esa pijama verde con amarillo. Y cómo es que se te ocurre hacer este video y dices, me voy a poner en mi pijama, me voy a grabar y voy a cantar una rola. Y cómo es que fue el impacto de este TikTok viral, que hasta la fecha es 1.5 millones, creo tienes, de vistas en este video de Gotas de Fuego, de José José, en esta canción. Platícanos, ¿cómo se te ocurre este ascenso y cómo entrar a TikTok y empezar a subir tus videos? En realidad, este, yo, en mi vida, nunca tenía la dicha de subir videos. O sea, yo empecé a subir porque mi hermano, mi maestro, mis maestros, este, me decían que subiera videos, subiera videos. Y pues hasta que llegó el momento de que subí la de, ¿cómo se llama? La de Nunca Sabrán. Pero al principio me tapaba mi cara, como que es sorpresa, como que hasta que, hasta aquel momento, yo sabré hasta que estoy listo. Y fue muy rápido que me mostré la verdad, como que, pero sí. ¿Hace cuánto que subiste tu primer video a TikTok? Uy, mi hermano, yo, yo ni me acuerdo ya. O sea, ya tiene un buen rato, ¿no? Creo que debe tener un mes, ¿verdad? O sea, como en un mes ya te hiciste viral tan rápido y famoso tan rápido. Pues famoso, famoso. No, les comparto lo que hago, me gusta con mi disco. Claro, o sea, me encanta leer los comentarios que me ponen, de que me hace falta hacer esto y esto y esto. Y justamente, de los gracias a los comentarios, llegó Gotas de Fuego. ¿Viste un comentario que te dijeron, ¿canta Gotas de Fuego? No, salió de mí, es como una despedida que estoy entre los salones para despedirme ya, porque ya fui a... Sí, es mi hermano. ¿Ya vas a salir de la secundaria? Ya. O sea, ya estás en días de salir de la secundaria. Esta es mi última semana. Ah, sí, ya es la última semana de clases, ¿no, brother? Oye, ¿y tus compañeros qué te dicen, brother? Este, los chicos, las chicas, ¿qué te dicen? Este, ¿canta o algo así? O sea, ¿cuál es su reacción? ¿Se impresionan los maestros? Mis compañeros siempre me han apoyado en todo. Es lo que me gusta, que es una escuela que estamos todos unidos. O sea, yo ante todo siempre voy a salones, aunque no conozca totalmente a nadie, me fui a dar a conocer. Cuando llegaron los de primer grado, fui a darme a conocer con ellos, porque ellos no sabían quién era yo, qué hacía. Y ahorita ya, con todo, con toda la escuela, hablo súper bien, con maestros, todos. Entonces, es lo que, bueno, te importa. Hasta ahorita. Y te apoyan, maestros, o sea, como la directora, no es así como de un festival, y te dicen, oye, brother, a mí trate una rola, este, cántate algo. Ya ha pasado, ya ha pasado que he ido a cantar a la escuela. Fue, creo que en noviembre. Sí. Noviembre pasado, que fue cuando fui a cantar. De hecho, la canción de Anda y Ven, de mi video, esa la grabé el día de noviembre. O sea, todos mis videos que están, algunos que están ahí, ya son viejos, o sea, no son nuevos. Como el triste, la de gracias, el triste y gotas de fuego son recientes. Los otros ya son más, tienen un poquito de tiempo. Ok. Oye, y tus padres, ¿qué te apoyan? Te dicen, sigue con todo esto. ¿Qué pasa con tu familia? ¿Qué te dicen? Pues, hasta ahora, muy bien, la verdad, me están apoyando en todo lo que hago, me llevan al lugar así, o sea, más que nada, me echan más porras, pues, de que siga con lo que hago, y pues, muy bien hasta ahorita, la verdad. ¿Qué planes para el futuro tienes? ¿Te gustaría ingresar de lleno ya a esta carrera, pues, artística, de cantante, este, hacer algún tipo de disco? ¿Qué has pensado acerca de, pues, este futuro que tienes tú? ¿O qué te gustaría estudiar en este caso? Platícanos acerca de todo esto. La verdad, me quisiera dedicar a la música, pero aún tengo que seguir con mis estudios, la verdad, quiero ser arquitecto, y pues, voy, 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 voy para ese rumbo. Y, obviamente, obviamente, muchas, mucha gente te ha dicho que es muy, muy parecida tu voz a la de José José. Creo que es uno de los cantantes que más les ha costado como, pues, asimilar esta voz a mucha gente, ¿no? Muchos intentan como de parecerse o llegar a los tonos y, pues, se quedan cortos, ¿no? Hay, por ahí, un chico de Colombia, me parece, que hasta decía que era su hijo y, de repente, ya le hicieron como pruebas, dicen que no. Hay como todo un debate, ¿no? Pero creo que la realidad es que a muchos, a muchos les ha costado, pues, llegar a esta voz muy, muy característica de José José. ¿Qué sientes de todo esto? ¿Piensas, a lo mejor, en un futuro llevar, a lo mejor, una academia, algunas clases? ¿Qué piensas acerca de esta similitud de José José? ¿Y lo buscaste tú? O sea, como que dijiste, quiero que mi voz se parezca a la de José José, voy a estudiarla, a, este, a encontrar el tono. Platícanos acerca de todo esto. Ante todo, te voy a decir un secreto que tengo. Cuando canto, nunca practico. O sea, yo las canciones las canto sin practicar. Ok. Pero, o sea, hay un gran, 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 gran parecido con él cuando practico. O sea, cuando, cuando ya tengo el, de la, como unas tres, cuatro canciones, y sale maravillosa la canción. O sea, Gotas de Fuego me la avienté en la primera. Y, o sea, yo también quedé sorprendido por, por, dije, o sea, ya como que la voz sale ya sola. Natural, ¿no? Como que ya no la buscas y ya dices, bueno, yo, hasta tú misma, tú mismo dices, bueno, sí me parece, sí se parece a mi voz, ¿no? O sea, este, canto Gotas, o sea, canto Gotas de Fuego y hasta la gente me dice, ¿cómo le haces para hacerla así sin practicar? O sea, es el, es el, no sé si sea don, no sé qué tenga, la verdad. Sí, 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 sí. Pero la verdad que muy, muy, muy agradecido con esto, la verdad, que tenga esta voz, de conocerlos a ustedes y todo. Claro. Oye, ¿y has pensado en algún nombre artístico? O dejarte tu nombre, o cambiarte, o buscar una similitud a lo mejor con el príncipe de la canción, ¿has pensado en esto? Pues, ahorita no tengo ese tipo de, o sea, no tengo aún algo en específico, pero yo creo que muy pronto habrá algo y, muy pronto. Bien, entonces, oye, brother, y cuéntanos, ¿qué se siente, no? O sea, de repente, de ser un chico de secundaria, pues, a este paso que todos te dicen, oye, brother, cuéntanos acerca de todo esto, ¿qué pasó? Cántanos algo, ¿no? O sea, ¿qué sientes acerca de todo esto? Pues, más que nada, felicidad, ante todo, porque así la gente puede conocerme más, ante más medios, y pues, es como que, dices, qué bonito, ¿no? O sea, que la gente se diga algo así ante ti, o sea, que tengan ese tipo de palabras tan bonitas que vayan hacia ti. Yo, yo, por eso sigo adelante con lo que sigo haciendo, y, pues, más que nada para ellos, porque, dicen, no pares, tú puedes, o sea, todos los comentarios son positivos, o sea, o sea, algunos son para, para llevarme más allá, o sea, le dicen, oye, un consejo, este, tú, mueve tu voz, o respira así, 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 y pues le digo, de ahí salió gotas de fuego. Ah, salió gotas de fuego. O sea, pero, me, te refieres como a, a, en cuestión técnica, ¿no? O sea, como que con estos consejos te, te ayudaron para. Ajá, o sea, o sea, yo ya tenía la idea, con algunos comentarios, fui como que, yendo así, como que, lograr hacer más tonos mucho más grandes de los que puedo hacer, o sea, como, como, movilizando mi cuerpo, y como que ya tengo un patrón de cómo irlo haciendo. Ah, ok. Oye, pues, yo creo que en un futuro te vamos a ver como el, el que tiene esta voz, y va a heredar esta voz de José José, y seguramente te vamos a ver en muchos medios de comunicación, te vamos a ver con varios proyectos musicales, con discos, a lo mejor, probablemente muchos premios, y pues gracias, brother, por esta entrevista, la verdad es que estamos súper, súper impactados con tu voz, con tu sencillez también, ¿no? Creo que no es común, de repente, a muchos chicos que les llega así, de repente, la, la viralidad, y que sean tan sencillos, sean tan, tan centrados, y que tengan claro, pues que, igual dices, bueno, quiero estudiar arquitectura, quiero ser arquitecto, y más adelante, pues, ya el tiempo le dirá, ¿no? Brother, pues, creo que no nos podemos ir de esta entrevista sin que nos cantes algo, ¿no? O sea, abusando de tu generosidad, sin que nos cantes algo, del príncipe de la canción, a lo mejor gotas de fuego esta, que, que es muy, muy popular ya, en tus redes sociales, y, pues, que nos cuentes tus redes sociales, para que la gente te pueda encontrar, te pueda buscar, y, pues, a ver, platícanos tus redes sociales, antes de que nos deleites con esta canción. Pues, no la, no la he dado en mis redes sociales aún. Ah, ok. No la he dado, pero, pues, ¿qué te puedo dar mi TikTok? O sea, mi TikTok es José, yo bajo, José y mamá, ¿cómo eras? 385, ¿qué es? 385. Y, pues, ¿qué canción quieres? Eh, pues, a ver, échate gotas de fuego o desesperado, esa está bien llegadora, como que a todos, si, si, si tienes ya como que, a lo mejor ya en esta percepción de desesperado, pues, échate la desesperado, o las de gotas, o la de gotas de fuego, que es, ahora sí que, eh, esta, esta que nos estabas platicando en contra técnica, y consejos que te dio la gente para mejorarla, ¿no? Pues, ahí está, eh, Axel y, eh, de Colima, el príncipe de la canción, una voz muy, muy similar. Te escuchamos, deleítanos con esta, esta melodía. No me importa lo que seas, no me importa lo que has dado, no me importa si eres otra, no me importa tu pasado, vuélvete, no imploro, porque estoy desesperado. Decidido a aceptar lo que seas, tú has ganado, ya lo ves que sin ti soy un hombre acabando, sin ganas de vivir, desesperado. Brother, es súper rifado, gracias, brother, gracias, la verdad es que, pues, es un privilegio escuchar tu voz, brother, aunque sea en la distancia, a ver si pronto estamos por allá, por Colima, eh, y nos vemos en vivo y a todo color. Cuando quieras venir, bienvenido. Bien, entonces, él es, eh, Axel, eh, y directamente desde Colima, esta espectacular voz de, eh, José José, el príncipe de la canción, sin duda, un talento que hay que apoyar, este talento no se tiene que desaprovechar, así que los invitamos a que lo apoyen y, eh, sigan esta carrera artística en ascenso, y que apoyen el talento mexicano, que realmente ahí están, así que hay talento, nada más hace falta apoyarlo. Saluditos, bye bye.